Hola, ¿cómo están? Yo soy Isabel Aguilera Y yo soy Valeria Aguilera Y hoy es un nuevo video ¡Tarán! Oigan, ¿cómo hay moscas, vean? Oigan, por todos los días La temporada de moscas No puede salir y dejar poquito carne O algo carne Afuera Y Isabel trae carne de más Si trago mucha carne de más Porque, oigan, un mosquero tremendo que hay, ¿no? Los odiamos, sí Pero bueno, oigan No, el video nos ha hablado sobre las moscas Que traía ese coraje Que estaba traía profundamente Que quería sacarlo Oigan, pues el día de hoy Les vamos a preparar algo Ah, andamos con otro video muy activo De videos de comida, oigan Les vamos a preparar una receta Que nos recuerda mucho Causada chiquidad Oigan, es una receta que a mí me acuerdo mucho De cuando estábamos chiquitillas Por el hecho de que me acuerdo Que Pa llegaba a trabajar día en la noche, ¿verdad? Y la otra vez estábamos, oigan, rezando Y le digo, ¿sabes qué? Se me antojan Unas hamburguesas de las que hacían Digo, cuando Cuando Pa llegaba bien noche de trabajar Pero estas hamburguesas Eran nada común Oigan, comerlas No es como ahorita, ¿verdad? Que ya No Onde sí encuentras hamburguesas Por todos lados Que venden unas con carne ¿Cuáles son? De 25 pesos Sí Hay de todos niveles Hasta las más caras Oigan, pero me acuerdo Pero aquí no es así O sea, que aquí no va a ser así Así es, oigan Oigan, el día de hoy Vamos a prepararles unas hamburguesas Oigan, que producción nos preparaba Cuando estábamos más chiquitas Como dice Valeria Rechupete Rechupete Así es que Estas hamburguesas Eran las más valoradas Crean, me digan Porque era muy raro Que nosotros comiéramos algo así Que algo diferente A frijoles con huevo Oigan, que era lo que más como O sea, la noche Hacíamos toncitas de harina Con frijoles negros También deliciosos Y quesito fresco Sí, pero era como que algo diferente Que comieras Como de traquías a taquitos O sea, que sería comida rápida Pues sí, es comida rápida Oigan Y esa pues nosotros No la podíamos comer O sea, no la comíamos Pues porque no Era ya las 500 Era ya las 500 Porque el sueldo nomás Era para comprar harina Papas Exactamente Huevo Lo más necesario Y pero pues hicimos un lado El sueldo igual Y les preparamos esto Pero en el día Vamos a preparar Estas hamburguesas Quédense aquí Para que vean Las hamburguesas perrones Que vamos a preparar Oigan Y lo que nosotros Utilizábamos para la carne Perrón Oigan Porque pues nosotros La preparábamos La preparábamos Y nos quedaba bien Bueno, la preparábamos La verdad Nosotros no estábamos Bien chiquitillas Y oigan Lo que hacía Es que le ponía Es el ingrediente especial De aquí de la casa Porque normalmente Uno se los pone Oigan, así Es que las hamburguesas Oigan, en todas partes Son iguales Son los mismos ingredientes Pero en todos los lugares Saben diferente ¿Verdad? Tú las puedes probar Las de 25 pesos Contra las de 100 Y así, oigan Y si saben diferentes ¿Y para qué es lo que Los diferencia? La carnecita Y es la que nosotros Vamos a hacer Así es Hay ustedes que lo copien Para sus restaurantes Vamos a cobrar Regalos Primero, oigan Lo principal Es la carnita molida Esta es pulpa blanca Es un kilo, oigan Es un kilito Oigan, un breve ¿Cómo se dice? Me amosca Un breve momento informativo Ay no O como se dice Vamos a hacer un stop Oigan, tiene que ser Pues pulpa, oigan Carnecita No pura grasa Pero la producción Ella la hacía con Yo me acuerdo Que me emocionaba Me hacía una escarrota Pero así Así Yo decía Sobeches Y ella estaba en una Que es golosa De gula Que quieres comer bastante No sé por qué En ese tiempo Como que es algo Que no comes seguido Y querías comerte todo Mi mami la hacía con la ¿Qué es, ma? Con carne comercial Ah, con la molida comercial Oigan Y pues de estar así De una cosita así Por eso mejor échale Mucha grasa Sí, pues obviamente Porque es más grasa Que carne Entonces, oigan Me engañen, oigan Mejor háganla con esta Para que así No se vayan con la finta Porque ustedes van a ser Muy grandes Y al último Les van a salir Unas cositas así Bien, les vamos a poner Lo que es un paquete De tocino, oigan Y esto, oigan No va a ser arriba No va a ser así Como que los que normalmente Nomás le ponen el tocino Así como que Nomás se lo avientan No, oigan Este va a ser picadito Junto, oigan Con mitad de una cebolla Y un huevario, oigan De gallina De pato, oigan Como nosotros tenemos De pato, oigan Pues puede ser De pato, o de gallina Pero que sea un huevario Y pimienta recién molida La sal que no puede faltar Sí, pues ya quedó picadito El tocino Y se lo vamos a poner Oh my god La grasita quedó Un poquito más grande Pero miren El tocino quedó Delgadito Perro Pique finamente La cebolla Y ahora también Va para dentro Vale Muy fina Vale, ya se ha convertido Muy fina Ponemos el huevario Protección Oigan, oigan Ni para eso soy buena Porque Verá que no se truenan así Los dedos Yo trueno los dedos Oigan, los trueno así Y se la una vez Me dijo que se truenaba Con este Yo no puedo Y yo los trueno con este Con este mismo Pues no Con este Y porque no No puedo Oigan, oigan Y se la me está Bien mensa Dijeron así Pero con este No puedo Para eso No soy buena Papatrona Oigan, le vamos a poner Pimienta Esta, miren Pimienta negra Y a nosotros Nos gusta más así Oigan, porque es cuando Más agarra el sabor La pimenta molida Que ya viene así La pimenta molida Que ya viene Pues de fábrica O no sé dónde Pues yo creo que la muela En una fábrica Sí, se le va el sabor Pero luego que no Le va a ganar A esta pimienta Que es en bolita Sí, sí se le va el sabor Oigan, se llegó la hora De limpiarnos las uñas En la masa De carne Oigan, y el día de hoy No van a hacer hamburguesas Al carbón Oigan Porque no Nosotros tenemos que hacer Algo diferente A lo ¿Cómo se dice Valera? A lo que siempre A lo que es común Nosotros no somos comunes Valera ya está peleándose Con la carne Y la mosca Y nosotros vamos a hacer Unas hamburguesas A la leña Oigan A la leña Y algo malito Tengo lista la carne Y ahora lo que vamos a hacer Es el kilo Dividirlo Vamos a ¿Cómo se dice? Porcionarlo Vamos a porcionarlo Pero Hacerlo rendir Oigan, en aquellos tiempos Si éramos así Como que no sé por qué Bueno, será que Tauro Chiquio, oigan Y se me hace que siempre Me chiquio Yo digo que así eres Como que bien avaricioso Como que todo te quieres comer Tú, bueno Yo así era Que a mí no me gustaba Compartir con nadie Ay, pues no Pues da de cuenta Que me acuerdo Que nos hubieran unos fritos Oigan, de aquí Que comprábamos unos fritos Ni un pedazo de hamburguesa Me gustaba compartir Y yo quería alcanzar Comerme como dos o tres Y andaba así en tripona Quería que tuviera chorro de carne Oigan, no sé por qué Éramos de niños Así como que bien avariciosos Como que todo Querías para ti Díganme en los comentarios Si ustedes también eran igual Que no creo que hayan sido Muy compartidos Oigan Y primero vamos a hacerlas Oigan Como nosotros Tradicionalmente Las hacíamos Oigan Como siempre Las hemos hecho Oigan Oigan Si alcanzan a apreciar Miren el pedazote Que es Alcanzan a ver Lo que es la carne Oigan Duplica Triplica No, mami No la hacían Como Los perros Se ven que se están tragando Obviamente La carne Que nos hacía Si esta Duplica Y triplica Nos daba una tortilla Oigan Hombre Se la bañaba Mami Uno bien emocionado Que se iba a comer Bastante carne Y nada Va Pal Como Miren Oigan Que grandote Mío Se miran Súper Grande Y ahorita Van a verlo Miren 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 No más Se antojan Oigan Ya me gruño La tripa Me acuerdo Que esas Siempre eran En la noche Le digo a mami Ay ama Yo me acuerdo Cuando las hacías Y era más Me acuerdo Que era llegando Cuando llegaba Para así De trabajar Bien noche Y me acuerdo Que nos preparábamos Íbamos Y comprábamos Las cosas Y ya en la noche Hasta siento Como que esa hambre De esos tiempos Porque Yo le digo Mami Uno ya ahorita Que ni cena Que porque engorda Y que no sé Que le digo Y en esos tiempos Nos valían Cenábamos Un chorro Como quiera Este Comíamos hamburguesas Y miren Pues yo ya Me voy a preparar Mi hamburguesa Y ya tengo aquí Lo que es el pan Nosotros la ponemos Junto aquí Con la carne Pues para que agarre El saborcito También el pan Y pues a mi Me gusta el queso Y le vamos a agregar Quesito de este De este posible Es el que le hemos puesto ¿Verdad? Así es Pero mira Este pan Se ve bonito así ¿Sabes que? Tres chispas De chocolate Es el mismo Ajonjoli Pero negro Sí Se ve bonito Sí Pues oigan Las estamos aquí Calentando A mí no me gusta Que se queme tanto A mí nunca me gusta Oigan Que se queme el pan A mi papá Le gusta como Que se toste mucho ¿Cómo les gusta? Díganlo en los comentarios Pero a mí Nomás me gusta Que el nomás Se caliente No que se queme El Milagros quiere una Aquí tenemos Lo que va a resbalar Toda la carne Que nos comamos La fruta Y la verdura Claro está Lechuguita Cebolla Tomatito Y el aguacate Que para mí No puede faltar En una hamburguesa La mera verdad El aguacate Y pepinillo Me encantan Así Y el juguito De pepinillo Y pues yo ya Me les adelanté Miren Dijera abuelita Yo tengo mucha hambre A ver el pan Ah ¿Qué? El pan se ve bonito Ah Ignoren Tenemos decoraciones Una Acá 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 Ya tomo otra Oigan A mí me gusta mucho La mostaza Me gusta ponerle Un buen Sí Me gusta bastante Oigan También con las papas Ahora no hicimos papas Porque estas nunca Hacíamos papas Oigan Solamente Simplemente Con la hamburguesa ¿Para qué quieren más? Les dijimos Que iban a quedar Un poquito más chiquitas Pero nosotros Si no la bañamos Ya nos quedaron más grandes A ver El grosor quedó Como de un Bueno Tres cuartos de dedito Sí Y pues si lo tienes Muy gordo a la mitad Y al mismo nivel Del pan Y mira Ignoren la mosca Miren nomás Oigan Ustedes son de rancho Bueno No sé qué piensen Los de ciudad Porque siempre los veo Con cara de que Y no digo que Porque Sea malo Pero Es que nosotros Aquí pues estamos Acostumbrados De que una mosca Nomás le hacemos Juchila Pues que pasa Pues sí Pero haz de cuenta Que a veces Estamos comiendo Aquí oigan Y pues a veces Las miran a las moscas Así como que Pues no puedo hacer nada O sea No puedo yo quitar Las moscas Ni se pueden ir Así son acá En el rancho Son muy conchudas Las moscas Pero si no se está Preparando su amor Ya sé como la ve Nomás Estás tirando Estirando la mano Y pues ya oigan Como no querían Pues la lechuga Tenemos que Echarse La de la fitness Vamos a cerrarla A ver Dice mi papá Usted está haciendo Unas que parece Que tienen redilas Oh se ve perrona Y ya ciega Y mi chilito Este tatemado Una coquita Para que resbalen Mesa Para que resbalen Como se dice Ya la capta Se la echan Ustedes cuando quieran Pero Provecho Oigan provecho Oigan pues Ya pasa Llena corazón Contento Miren nuestras caras De felicidad Vale Se les ve Otra cara Totalmente Oigan Pues queríamos Mostrarles Las hamburguesas Que nos hacía Producción Cuando estábamos Huarquillas Mi papá Siempre ha sido así Bueno de esas personas Que siempre ha sido Bien trabajador Para que se le quita Y como se dice Me acuerdo que a veces Llegaba hasta bien noche Porque de cuenta Póngale Que le faltaba Pues trabajaba Con otro señor Este Le faltaba una hectárea Verdad Y pues a lo mejor Su horario de salida Póngale Era las 7 Pero decía No Pues ya me la voy a acabar Me voy a acabar Esa hectárea ¿Cómo se iba a regresar Por ese pedazo? Sí ándale Para no regresarse Por ese pedazo Y me acuerdo Que siempre a veces Llegaba en la noche Y mi mamá Le hacía cena Y era Vea lo que a veces Comíamos Eran cenas Como pues No siempre las comíamos Pero como No siempre las comíamos A nosotros Se nos hacían Realmente muy muy sabrosas Sí es que era Era como que No sé si una vez A la semana O una vez Cada 15 días Oigan ya sea Hamburguesas O tacos Tacos También íbamos a comer tacos Tacos así Y íbamos a comer tacos No me acuerdan Que nos daban una beca A nosotros Bueno al menos A mí me daban una beca Cuando estaba chiquilla De 150 pesos Y que no se me olvida Y yo le Yo llegaba bien mona Porque te daban Un chequesón Te daban un chequesón Y yo llegaba bien mona Y yo me acuerdo Que como que te sentías De que tú prove ¿Cómo se dice? Te sientes a gusto Te proveías a la casa ¿Cómo se dice? O sea como cooperabas O algo así Eras Eras alguien hombre Sí Y me acuerdo que llegaba Con mi chequesón De la primaria Y se los daba Y les decía Tengan Y les decía Vamos a comer tacos Y les decía Yo traigo 150 pesos Y en aquel entonces 150 pesos Comíamos todos Comíamos todos taquitos Pero bien Eso y oportunidades Bueno Esa era otra cosa Pero oigan Eran momentos Bueno Son recuerdos Más bien Que como que No se te olvidan Pronto Y que también son Son bonitos Porque Pues ahí andabas O sea No siempre lo comías Y ahí andabas Batallando ¿Verdad? Que gracias a ahorita Se puede decir que ya tienes Más al alcance Oigan Una hamburguesa Porque todos ya ahorita Pueden comprar una hamburguesa No y siento que a lo mejor Es como más económico El hecho de que ya hay carne Sí por eso te digo Oigan antes Otros Uy como batallamos Para conseguir las carnes Esas hechas Se vea que ni las vendían aquí ¿Verdad? No Era como que Las personas que pasaban Al otro lado Las compraban Y eran caras No eran ni baratas Y ahorita no sé A lo mejor hay mucha variedad Las consigues A veces un fin de semana Nos juntamos Todos los primos Y decimos Vamos a hacer unas hamburguesas Y así vean En corto Pero no de esta carne Y como es de esta carne Hombre bien padre Oigan Pero Saben como dice Son buenos recuerdos Oigan Y son cositas Que no voy a olvidar No voy a olvidar Que yo traía mis cheques Que son desde chiquita Desde chiquita Cooperaba Probemos a la casa Pero de qué era la beca Pues de primer Segundo y tercer lugar Ay a ver No andaba a tomar Más amigas Con tu beca Nomás te la mostré Ay o sea Como le tocaba El huevo me tocaba Pero oigan Yo igual andaba Desde pequeñas Proveías Pero no sé si se proveía Si no aportando Ah dale Desde pequeños Digan aportábamos Sin querer Queriendo a la casa Nuestros 150 Pero otros Que con esos comíamos Y a veces había Días que mi padre Yo estaba comprando Las tostadas anaranjadas Las que venden Oigan las tostadas anaranjadas Nosotros nunca comíamos Tostadas Ay que triste Nunca comíamos Tostadas anaranjadas Oigan Y me acuerdo que A veces Compraba las tostadas anaranjadas Los frijoles Y con que Pero me sabían Oigan a gloria Es que era cosas Que no comías Pues ya saben Lo normal acá en el rancho Son huevos Frijoles Tortillas de harina Papas Era lo más Que realmente Aunque ustedes no lo crean De las mejores comidas El hecho de a veces Comer todos los días En la calle O cosas así Te aburre O sea Todo te aburre La mera verdad Porque a veces Como que por trabajo Ya empezamos a crecer Oigan también Y hay veces que por trabajo Íbamos Teníamos que ir a Río Bravo Yo y mami ponle Porque a paz Se le desbarataba un fierro Y pues ya te dabas De que ya almorzabas Y a veces tenías que ir Al otro día Por otra cosa Oigan Que no sé Ay no sé Que otra cosa Y vivas Y otra vez Y ya de cuenta Que ya al final de cuentas Eso aburre Sí Extrañas la comida De los Extrañas los frijolitos Aunque no lo crean Pero bueno Oigan Esperemos si les haya gustado El video Oigan Y nuestra anécdota De por qué lo hicimos Porque sé que hamburguesas Donde quiera venden ¿Verdad? Exactamente Y como lo dijimos Al principio del video Obviamente las hamburguesas Todas se hacen igual Oigan Y ya ahorita Les ponen un chingo de cosas De fritos Queso Y infinidad de cosas Pero estas son las comunes Oigan Las que yo conozco Desde que era pequeñina Que obviamente Siempre se le va a ir agregando Algo a la comida Sí Siempre Y por si no nos llenamos Ya Sí Ay sí Somos muy Como se dice Golosos Sí Pero bueno Oigan Esperemos si les haya gustado El video Si les gustó Déjenos su like También Suscríbanse Compartan el video Y dejen su comentario Oigan Si ustedes Les trae recuerdos Alguna comida ¿Verdad? O algo Que ustedes Su ama O su papá Les haya hecho Desde chiquitillos Y pues Y si han hecho Las hamburguesas Así Sí Y esperemos Si les haya gustado El video Ya no se ha gustado Que los bendiga Bastante Y nos vemos La próxima Adiós